El carlino, doguillo o llamado generalmente por su nombre en inglés Pug, es una raza de perro con origen histórico en China, pero con el patrocinio del Reino Unido. Se trata de un perro pequeño de tipo monopsoide, el cual es utilizado como mascota. El pequeño y adorable Pug, es atractivo por su personalidad juguetona. Estos lindos perritos son una de las razas más antiguas y les encanta amar y ser amados. El lema Pug es la frase latina multum imparvo, que se traduce como mucho en poco y describe perfectamente a esta pequeña raza. Son los favoritos de las familias debido a su temperamento, personalidad juguetona y a su disposición amorosa y abierta. Existen cuatro colores diferentes de Pugs y son A pesar de que es muy parecido al color cerbato, este color es un tono más oscuro. Cabeza. Su cabeza es grande teniendo en cuenta el tamaño del perro, con arrugas definidas y con una máscara oscura en la cara a excepción del color negro. Boca. Es corta, es indeseable que el hocico tenga forma torcida y que los dientes sean visibles. Ojos. Sus ojos son saltones, grandes, de color oscuro o claro. Orejas. Las hay de dos tipos. La oreja de botón, que es una oreja que se pliega doblándose hacia adelante y la oreja rosa, es una oreja pequeña que se pliega hacia atrás. Cola. Su cola es en espiral. Patas. Sus patas tienen buena angulación de las articulaciones, patas ni demasiado redondas ni demasiado largas. Y sus uñas son negras. Hembras. El rango de peso de las hembras es de 14 a 18 libras, que son aproximadamente de 6 a 8 kilos. En cuanto a su altura, ellas miden 12 pulgadas, que en centímetros son 30.48. Machos. Los machos tienen un rango de peso igual que las hembras, que es de 14 a 18 libras, que son de 6 a 8 kilogramos. En cuanto a la altura, ellos miden 13 pulgadas, que son 33.02 centímetros. Un pulgada generalmente alcanza la madurez de peso y altura cuando tiene aproximadamente un año de edad. Lo ideal es esperar al año y medio para que puedan reproducirse, si es lo deseado. Con las hembras todo cambia. Es recomendable comenzar a poner atención en su maduración sexual a partir de los 6 meses, aunque es casi seguro que notes que ha comenzado su proceso de maduración. A menudo nos preguntamos a qué edad puede comenzar con el celo y te diremos que aunque normalmente es entre los 6 y los 12 meses de edad, en algunos casos se puede adelantar a los 4. A partir de ahí, nuestra perrita le ocurrirá esto dos veces al año durante toda su vida. Recuerda que de manera general, el tiempo de gestación de un perro Pug es de 2 meses 8 semanas, hacia 63-65 días, por lo cual el nacimiento de nuestros perritos Pug ocurrirá después de los 50 días de gestación, con mayor probabilidad después de los 55 días. Los cachorros que tienen las perritas Pug pueden variar, sin embargo, es usual que se gesten y nazcan entre 2 y 6 crías de perritos Pug. El Pug es extremadamente fácil de mantener y tiene una tendencia seria a llegar a ser obeso, a menos que su dieta y ejercicio sean supervisados cuidadosamente. Como son pequeños, debes elegir un alimento para perros de raza pequeña, formulado para su tamaño y necesidades únicas. Así mantendrás su condición corporal ideal. Con un hocico corto, no le sienta bien el calor, ni climas húmedos, y deben ser vigilados cuidadosamente, evitando un golpe de calor. El Pug tiende a roncar, de nuevo por su hocico corto. Los prominentes ojos pueden ser fácilmente heridos, y se les debe cuidar de mantenerse humectados. Son suficientemente robustos y a menudo viven de 14 a 15 años. Les va mejor si hacen algo de ejercicio diario para ayudarles a evitar problemas de peso. A pesar de su heroica alarma, años atrás no eran buenos perros vigías, prefiriendo saludar a los visitantes nuevos con un movimiento de cola. El Pug debe socializar para mantener su temperamento llevadero y se lleva bien con otras mascotas. El acicalamiento es importante, tanto para la muda de su denso manto y para mantener sus arrugas faciales limpias, un rápido cepillado diario hasta una pasada con un guante de caucho usualmente es suficiente para su manto, y una pasada gentil con un trapo húmedo para la cara. Después de que un Pug salvó la vida del príncipe heredero, la raza se convirtió en el perro oficial de la casa de Orange en Holanda. Otro dato curioso es que a diferencia de la hiperactividad de otros perros, los Pugs duermen aproximadamente 14 horas al día, lo que significa que pasan mucho más de la mitad de sus vidas dormidos. También los Pugs suelen roncar mucho. Eso es todo lo que tienes que saber sobre los Pugs. Así que si te gustó el video no olvides darle like y compartir con tus amigos. Recuerda mi nombre es Paola Fernanda y nos vemos la próxima. Este video fue realizado por la alumna Paola Fernanda Cortés Reyes. En la materia de Ciencias de la Comunicación. Grupo 503 Núcleo Económico Administrativo Capacitación Administración.